Luminosos ecos de la patria grande Retumban en nuestra sangre, retumban en nuestra sangre Aquellos milenios ancestrales que intentaron mutilar Pero nuestra danza y música, pero nuestra danza y música Han podido más que tormentas, policiales del sembrador Luminosos ecos libertarios, luminosos ecos libertarios De la patria grande nos estallan en el alma y en el corazón Luminosos ecos libertarios, luminosos ecos libertarios De la patria grande nos estallan en el alma y en el corazón Como poderosa llama, como poderosa llama Nace así este hermoso Tantanacuy, dulce encuentro entre los hermanos Miles y millones de abrazos, miles y millones de abrazos Florecemos siempre día a día, a sol y a sombra en nuestro andar Copulando las conciencias, copulando las conciencias Esta es la, esta es la, esta es la más sutil herramienta Reverdeciendo la nueva era Luminosos ecos libertarios, luminosos ecos libertarios De la patria grande nos estallan en el alma y en el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!